Ok, para serles sincero, odio TikTok, creo que de verdad es la peor red social que existe actualmente, quizá pelándose un poco con Twitter, pero bueno, en este video quiero hablar en general de TikTok, de lo que yo considero lo peor que tiene esta red social. Así que nada, una vez aclarado esto, empecemos. Tu burbuja de pensamientos. Creo que uno de los mayores problemas que tiene TikTok es que incentiva encerrarte en tu burbuja de pensamientos, pero déjenme explico. Esto de encerrar tu propia burbuja de pensamientos es básicamente gracias al algoritmo. No te muestra ningún TikTok, ninguna opinión, ni nada que vaya en contra de tus pensamientos. Lo que tú crees es lo correcto y punto. Todos los tiktokers que te salen son los que te dan la razón, son los que no te hacen cuestionarte, son los que te dicen lo que quieres escuchar. Y lo digo en general, da igual tu ideología, casi nunca te toparás con algo que vaya en contra de eso. Es un algoritmo increíblemente complaciente. Por ejemplo, si crees que la inclusión está mal, pues te muestra personas que dicen exactamente eso. Si estás a favor o en contra del feminismo, pongámosle, te muestra personas que opinan exactamente como tú. Y cuando no lo hace, cuando te muestra algo diferente, algo con lo que no estás de acuerdo y podrías empezar a pensar o cuestionarte o preguntarte por qué piensas lo que piensas o si estás bien, no. Inmediatamente te muestra una respuesta de otro tiktoker que sí piensa como tú y te evita la fatiga de pensar por ti mismo. No da tiempo a pensar o argumentar. Inmediatamente te muestran la respuesta de alguien que sí se amoldea a ti. Es por eso que casi siempre en cualquier video de opinión, da igual cuál sea, está lleno de comentarios dándole la razón al tiktoker de turno. Es brutal. O sea, no importa de qué estén hablando, no importa si están a favor o en contra de cualquier cosa, todos los comentarios serán dándole la razón al que subió el video. Sé que en parte de YouTube también es así, pero realmente nunca llega a este nivel. Y bueno, relacionado con esto están las polémicas, por así decirlo. Tiktok vive de polémicas y sí, sé que hay polémicas en todos lados, pero pues en tiktok es muy diferente. Las polémicas aquí se sienten más personales, por decirlo de alguna manera, ya que tiktok está lleno de peleas y discusiones, ya que puedes ver un video, luego la respuesta a ese video, luego la respuesta a la respuesta a ese video y luego la respuesta y así seguir y seguir y seguir. Por cómo funciona tiktok, es muy fácil simplemente tomar un video y hacerle una video respuesta. Y como dije, pues quedarte horas viendo la respuesta, la respuesta, la respuesta. Y esto sumado a que regularmente los tiktoks no tienen mucha edición y son solo gente hablando hacia la cámara, pues es común que estas personas te caigan bien y llegues a pensar que siempre tienen la razón. Por eso digo que las polémicas y discusiones son más personales, porque te involucras más en estas. No solo por ver y ver respuestas, sino como dije, hay una especie de vínculo entre tú y los tiktokers que sigues, ya que como generalmente estás de acuerdo con ellos y a eso sumándole la relación parasocial que generas, pues termina siendo que creas que siempre tienen la razón, sin importar el tema del que se esté hablando. Además, ¿no se han dado cuenta que hay gente en tiktok que dice cosas no solo estúpidas, sino cosas que realmente nadie en su sano juicio diría? Es obvio porque lo hacen. Si dices algo muy polémico en tiktok, la gente reaccionará, te harán video respuestas como ya dije y todo esto generarás muchas reacciones. Es por eso que es común ver gente diciendo estupideces y cosas cuestionables en tiktok. Es básicamente el mítico era byte pero llevado al extremo. Aunque bueno, esto no es exclusivo de tiktok, pero sí es en donde más se ve y de peor manera. Además, y relacionado a lo anterior, tiktok está lleno de desinformación. Gente que predica cosas sin saber nada. Por eso es normal ver gente tan extremista o gente hablando de pseudociencias como si fueran lo más real del mundo. Cualquiera habla de cosas que no conoce ni entiende. Hablan desde la ignorancia. Y es más fácil simplemente creerles que cuestionarte, que investigar y todo eso. O sea, obviamente si hay gente hablando de cosas reales y bien informadas, pero lamentablemente son la minoría. Tiktok fue creado para ser adictivo. Tiktok no son solo videos de opiniones, obviamente. También hay sketches, gente bailando y más cosas. Y no es que estos videos sean malos en sí, pero hay un gran problema y es que básicamente tiktok fue creado para ser adictivo. Desde la base misma de tiktok está el problema. Videos cortos y complacientes, que si un video dura más de un minuto, ya es demasiado largo. Y ya ni hablar de videos de 4 minutos o más, eso es demasiado. Esto a la larga nos está afectando mucho, ya que cada vez somos menos capaces de prestar atención. Nos cuesta más ver cualquier cosa que dura más de 10 minutos. Es por eso que hay tiktoks en los que ponen un video en la parte de arriba y un gameplay de su vice surfer o alguien cocinando o cualquier cosa en la parte de abajo. No somos capaces de concentrarnos en una sola cosa a la vez. Es básicamente el déficit de atención hecho aplicación. Limita tu capacidad de poner atención o simplemente concentrarte. Es literalmente como una droga. Es por eso que tiktok van y vienen modas y modas. Las cosas dejan de ser novedad demasiado rápido. Con todos esos trends y con todos esos bailes y con todas esas modas no duran básicamente nada. Todo está en modo rápido básicamente. Hoy puede hacerse famoso alguien y al día siguiente ser brutalmente olvidado. O sea, ya lo decía el cuarteto de nos. Y si bien, otra vez, esto no es exclusivo de tiktok, es de todo internet, pero en tiktok es donde más común es, donde más se ve y donde peor está. Además, ver los tiktoks uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, o como dije antes, ver la respuesta, la respuesta, la respuesta, pues es muy, muy fácil quedarte enganchado durante horas. Viendo videos que realmente no te aportan nada en ningún sentido. Tiktok está 100% enfocado en videos cortos con formato vertical, sin leer títulos o descripción, o ni siquiera ver una miniatura, ya que sí tiene estas cosas. Sí tiene títulos y sí tiene descripción, pero es algo muy, muy secundario. Eso se encuentra en la parte de abajo del video, en una esquina y ya está. Básicamente tú no escoges que ver nunca en ningún momento, solo te dejas llevar por el algoritmo, como dije, sin siquiera ver miniaturas. Básicamente no tienes que hacer nada, no tienes ni siquiera que buscar videos, solo te metes a la aplicación y deslizas, ni siquiera ocupas iniciar sesión ni nada. Mientras que, por ejemplo, en YouTube aún hay títulos, aún hay miniaturas, aún hay descripciones y a pesar de que obviamente YouTube también tiene algoritmo, pero para nada llega al nivel de tiktok, al menos aún tienes más herramientas para decidir qué ver y qué no. Uno de los mayores problemas de tiktok es que la gente lo usa para no estar aburrido. Me explico, tiktok es una solución fácil al aburrimiento, a la soledad y demás sentimientos, o sea, a la mínima que te queda solo con tus pensamientos, lo más fácil es simplemente sacar tu celular y usar tiktok, es la salida más fácil y es la excusa perfecta para no pensar, para no reflexionar ni nada de eso. Actualmente la gente le tiene mucho miedo a estar aburrido, pero al distraerte con videos basura no te hace sentir mejor, ese vacío que sientes sigue estando allí y hasta se hace peor. No soluciona nada el que cada oportunidad de estar solo contigo mismo recurres a esto. Lo peor de esto es que tiktok te da una especie de sobredosis de dopamina, felicidad barata y momentánea, ya que como he dicho a lo largo de este video hay mucha gratificación inmediata, ya que obviamente no te exigen nada, generas dopamina sin ningún tipo de esfuerzo y al estar tan sobrecargado de dopamina, pues se te dificulta hacer otras cosas que si requieren algo de tu parte, como leer y demás cosas. Es por eso que tiktok es la peor red social, ya que si bien no es la única que hace esto, pero ni de cerca, si es la que reúne todo eso en una sola aplicación sencilla y fácil de usar. Es como un compendio de todo lo que está mal en internet en una sola aplicación. Reúne todos los problemas que puede tener cada aplicación por sí sola y los combina todo en una sola aplicación. Es por eso que es el basurero de internet, junta todo lo peor que hay en este. Pero bueno, eso fue todo por mi parte. Hace bastante que no subía videos, ya que mi micrófono pues dejó de funcionar, pero bueno, ya voy a volver a subir videos semanalmente. Así que nada, espero que este video les haya gustado, si fue así danle like y todo eso, ya saben, así que nada, ahora sí, adiós. Gracias. 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 Gracias.